La función nuestra en los parques y en las colonias es principalmente prevenir. Estamos continuamente fijándonos cuáles son los movimientos o las actividades que realiza la gente y tratamos de que no se produzca ningún ilícito. Nuestra función es asegurar el disfrute de los ciudadanos y también la seguridad. Aproximadamente vienen entre 1.500 y 2.000 chicos. Todos los días. Somos un cuerpo flexible que nos adaptamos a las necesidades que tiene la colonia o el parque. Lo que hacemos nosotros es estar generalmente en las puertas de entrada, en los ingresos y luego en los puntos de mayor concentración de actividades. También estamos muy atentos sobre todo a los chicos cuando se separan de un grupo. Tratamos de ver que no hayan chicos solos. Cuando vemos a un chico ya vamos, le preguntamos de qué grupo es y lo acercamos a su grupo. En la ciudad de Buenos Aires hay 14 colonias y aproximadamente somos 350 agentes que estamos destinados a cumplir este servicio. Tenemos dos turnos. En este caso hay 25 agentes por turno y en el resto de las colonias también depende la superficie y las necesidades se adapta el número a la necesidad del lugar.